Si está en Mundo Drama, es porque es buena. No está enfermo. Si estuviera enfermo, ¿crees que podría pelear? Debemos ser más cautelosos. Parece que el maldito de Robert volvió campeado. Tú querías secuestrar a mi papá. ¿Qué tramabas? ¿Vas a delatarnos? ¿Quieres destruirme? Pues te hundirás conmigo, Daniela. ¿Sabes de lo que soy capaz cuando estoy desesperada? No querrás que lleguemos a ese punto. Estoy aquí para resolver todo y que volvamos a ser una familia. Aunque la tía Romina te haya olvidado, lo digo por León. Ellos casi vivían como una familia. León es primo de Héctor, no eres su amiga. Eso fue hace mucho. Ya no tengo nada que ver con él. Entonces, ustedes dos ya no se hablan. ¿Te parece bien revivir cosas del pasado? Quiero que me digas lo que sabes sobre León. El señor Mondragón quiere comprarle todas las acciones. Solo le venderé mis acciones a Romina. Procederemos con el siguiente proyecto. En este quiero que trabajen en parejas. ¿Esa sonrisa significa que serás mi compañera? No quiero a nadie más como compañero. ¿Tienes compañero? ¿Trabajamos juntas? Alguien me envió una carta, pero aún no entiendo. ¿Qué tiene de especial esa Jun? Te advertí que no debes revivir problemas del pasado en frente de mi padre. ¿Qué quieres hacerle? ¿Quieres que sufra aún más? No me pienso detener hasta que por fin se haga justicia. Ustedes no conseguirán nada en mi contra. Pero si descubro algo sobre usted, ¿qué va a hacerme? Intentará matarme como a mi papá. Pero si algo malo me pasa, muchas personas saben dónde estuve. ¿Podemos comprar bebidas? Quedaría bien con la comida que compraste. Yo te acompañaré. ¿Bien? ¿Y? ¿Pa? ¿Qué? ¡Dame dinero! Estás muy pensativo. ¿Pasó algo? ¿Es por una chica? No, papá. Solo pensaba en ti y en Romina. ¿En serio te irás de Camila? Pero, papá, sé que la amas. Volvió el esposo de Romina. No estaría bien si yo siguiera tras ella. Qué mal. Ya me caía bien. Supéralo. Yo respeto a Romina y la relación que tiene con Robert. Así es la vida, hijo. No siempre podemos obtener lo que queremos. Es cierto. Pero solo espero que podamos ser muy felices. Claro que lo seremos. Aunque seamos solo tú y yo, comenzaremos de nuevo y seré un mejor padre. Te lo prometo. ¡Fuera de mi camino! ¡Quítate! Jefe. ¿Casi? ¿Viniste a verlo? Vine a ver a Roxanne para nuestro informe escolar. Tu madre y yo debemos reunirnos. ¿No, Romina? Casi, prepara tus cosas. Debo hablar con Héctor. Vamos. Vámonos. ¿Ahora qué pasó? ¿Tú enviaste esto? ¿Y toda la otra evidencia de mi caso? Si apenas nos conocemos, ¿por qué motivo? Yo quisiera enviarte algo a ti. No soy idiota. Héctor, a ti y a tu hermano les encanta estar intimidando a la gente. No lo hice. Pero si yo te lo hubiese enviado, entonces deberías agradecerme porque estaría ayudándote. ¿Acaso quieres hacerme dudar de mi esposo? ¿Por qué? Tienes razones para dudar. Robert es un buen hombre. Es muy diferente a ti. ¿Y por qué viniste? ¿Por qué crees que yo fui quien te envió esa carta? A menos que Robert no sea tan bueno. Te equivocas. Solo quiero que ese misterioso remitente sepa que eso no funcionará y que sepa que ninguna foto o carta de amenaza podrá separarme de mi esposo. ¿Casi? ¿Señor Robert? ¿Señor Robert? Nana, ¿hay algún problema? Todavía toca su puerta. Es que vine a traerle el desayuno al señor Robert como me lo pidió Romina, pero no me abre la puerta y eso ya me preocupa. Espere, yo la abriré. Seguro aún está durmiendo. Señor Robert. Nana, él no está. Vaya, tampoco está abajo. ¿Dónde podría estar? Dile que no se preocupe. Vamos, yo mismo le entregaré el paquete. Te llamaré luego. Ey, estén muy atentos. Creo que tendremos visita más tarde. Hecho, jefe. ¡Mikoi! ¡Mikoi! ¿Por qué la maestra te llamó de repente? ¿Ahora qué fue lo que hiciste? Nada, solo fui a recoger mis exámenes. Tenía que hacerlo. ¿Son tuyos? A ver. ¿Acaso te copias? ¿Copiar? ¿Por qué tus notas son tan altas? Oye, no seré un genio, pero estudio. Me esforcé mucho para esto. Yo nunca te he visto estudiar. ¿De dónde sacas el tiempo? Si te preparas para la universidad y además trabajas en el taller. Me sé administrar. Me levanto temprano todos los días para estudiar. Y cuando tengo examen, estudio en el autobús. Solo hay que tener prioridades y concentrarse. ¿Por qué sonríes? Nada. Es bueno saber que siempre tengo la oportunidad de aprender algo nuevo sobre quién eres. Eres alguien trabajador. No quiero quedarme atrás, Marga. ¿Qué quieres decir? Mi papá me abandonó por su egoísmo. Poco tiempo después, mi abuela murió. Eso es horrible. Ser vulnerable. Y no quiero volver a sentirme así. Es por eso que hago mi mejor esfuerzo aquí en la escuela. Mira, porque sé que puedo. Oye, vamos a reunirnos luego para hacer el informe. Está bien. A las cinco en mi casa. Muy bien. Le dije que no regresara. Pero sabes muy bien que Cassie es como tú, así que no deberías preocuparte. Descuida, Romina. La voy a vigilar. Haré que no vuelva a la casa de Héctor. Gracias, Chepoy. Señora Romina, disculpe. El señor León la espera en la sala de juntas. Disculpen. León. ¿Qué es esto? Quiero venderte mis acciones. ¿Por qué? Para poder irme, Romina. Sé que Robert no está cómodo conmigo. ¿Estás seguro? Ya le pedí a Bernarda que hiciera los documentos. Si no los compras, igual voy a retirarme y la compañía sufrirá. Y yo no quiero eso. León. Déjame hacer esto. Es una oportunidad para que empecemos de nuevo. Romina, después de todo lo que has pasado, mereces ser feliz. León, perdóname. Perdóname. Si hubieras sabido que Robert vivía... No importa. Fue hermoso mientras duró. Te lo agradezco. Gracias. Amigos de Mundo Drama, hoy vengo a decirles que se suscriban. La mayoría de ustedes no está suscrita. No le dan like a mis videos. No hacen comentarios. No comparten. Y yo aquí esperando que ustedes todos hagan eso. Necesito que se suscriban. Necesito que ustedes me llenen de información. Me den like. Yo vivo de los likes. Me sigan. Compartan mi video. Espero que lo sigan haciendo. Por favor. Háganlo. Casi podríamos citarnos en tu casa. O tal vez en otro lugar. ¿Hubo algún problema? No quiero que tu mamá se pelee con mi papá. Roxanne, eso es tu problema. No permitamos que nos afecte. Volvamos a ser amigas. Eso también podría ayudarlos a llevarse mejor y a reconciliarse. ¿No crees? Está bien. Vamos a vernos en mi casa. Ya me voy. Cuídate. Oye, ¿acaso escuché bien? ¿Volviste a ser amiga de Roxanne? Quiero que sea como antes. Pero sus familias se llevan mal. Tienes razón. Pero esta es la única manera que conozco de ayudar a mi mamá. Y de tener justicia para mi papá. Me hice amiga de Roxanne para vigilar a su padre. ¿Tu mamá lo sabe? No quiere que vaya a casa de Roxanne. Pero no puedo hacer nada. Mi papá desapareció. Y sufrimos por eso. Alguien debe pagarlo. Muchas gracias. Listo, jefe. Asegúrense de contar todo bien. Sí, jefe. Vamos. Váyan. ¿Quién es ese? No hay nadie. Bien. Salgamos. Vamos. Finalmente pude conseguir una evidencia sólida. Te mandaré un video. Y además la dirección. Luego hablamos. ¿Cuánto volverá? Culaz, ¿qué hace usted aquí? Vine a visitar a mi nieto porque no lo he visto. ¿Y Robert? Él salió temprano. ¿A dónde fue? No lo sabemos. Se fue en uno de los autos. ¿Robert? ¿Señor Robert? ¿Robert? ¿Es usted? ¡Vaya! No puedo creer que en verdad esté vivo. ¡Es Robert! Nunca deja de sorprenderme. ¿Qué le pasó? ¿Cómo hizo para sobrevivir? Culaz. Ya deja de preguntarle sobre eso. Todavía está traumado. Por favor, discúlpenos. Disculpen. ¿Me dejan un momento con él? Claro. Vámonos, Culaz. Es Robert. Es Robert. Vamos. ¿Dónde estabas? No avisaste que saldrías. Fui a un almacén de Héctor. Eso es muy peligroso. Pudo haberte descubierto. Pero ya regresé, ¿no? Estaba muy preocupada por ti. Ya te perdí una vez. No quiero que pase de nuevo. Solo deja que la policía investigue. Discúlpame, Cassie. Pero yo le prometí a tu madre que te iba a proteger. No vuelvas a casa de Héctor. Es peligroso. ¡Cassie! ¡Cassie! ¿Podemos hablar? Tío Yepo, hoy quiero hablar con él. Bien. Entonces te esperaré en el auto. ¿Para qué viniste? Para despedirme. Papá y yo nos vamos. ¿Por qué? ¿Acaso les hizo algo malo, Héctor? Lo decidió mi papá. No quiere meterse entre tus padres. Pero seguimos siendo amigos, ¿no? Por supuesto. Eso no cambiará. Eso me alegra, Cassie. Bien. ¿Roxanne? Hola, ¿dónde estás? Ya estoy en casa. Voy en camino. Entonces te espero. Perdón, Paco, pero debo irme. ¿A dónde vas? Voy a... ¿No te espera tu tío? Oye, espera. Nuestros hombres ya están en posición. Espera nuestra orden apenas. Confirmemos la foto que nos envió. Nosotros los atacaremos. Gracias. Héctor, esto apenas empieza. Personalmente me encargaré de que vayas a prisión con Alvin. Así mi familia estará segura. Vamos, Cassie. Ya empecé mi parte. Gracias. Oh, ¿vino de nuevo? Estoy trabajando en el informe con Cassie. Reúnanse en otro lugar. No aquí, Roxanne. Toma. Pero, pa. Nada de peros. Vamos. Perdón, Cassie. Calma. Roxanne, ¿puedo ir al baño? Claro que sí. Gracias. Positivo, señor. Allenaron el lugar. Está bien. ¿Y qué decidió Leo? Ya no debes preocuparte. Él se quiere ir. Me vendió todas sus acciones de la compañía. Muy bien. Camila vuelve a ser de la familia. Siempre lo ha sido. Amor. Romina. Espero que entiendas que no estoy culpando a nadie. Lo hago por la familia. Gracias, Robert. Descuida. Haré lo posible para que todo vuelva a la normalidad. Te lo prometo. ¿Cassie? ¡Cassie! ¿Dónde está? ¿Cassie? ¡Cassie! ¡Cassie! Hija. ¿Por qué buscas a Cassie? ¿No estabas con ella? Me dijo que iba al baño, pero no está aquí. Vamos, llámala. Ya. Dime, ¿contestó? Todavía no. 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 No, es Cassie. Ya se fue. Hola, señor. Ya estoy con ella. Lo esperaremos en la esquina. ¿Era mi tío? Sí. Se preocupó mucho por ti cuando te fuiste. ¿Por qué quisiste dejarlo para ir a casa de Héctor? Para hacer un trabajo con Roxanne. ¿Cómo? Parece que quieres espiarlo, Cassie. Solo trato de ayudar a mi padre. Creemos que fue Héctor quien puso la bomba para matarlo. Ya, feo. Pero sabes lo peligroso que es, ¿no? Viste lo que le hizo a mi papá. Es por eso que no quiero detenerme hasta terminar con esto. Ya debemos irnos. Esto es lo que nos queda, Alvin. Esto no alcanza. Los clientes se van a enojar. Esto es lo único que puedo hacer. ¿Cómo supieron? Pensé que tenías mucho cuidado. Tuve cuidado, pero creo que alguien nos espiaba. Seguramente fue Robert. Él es el único que nos persigue. Él sabe que intentamos matarlo. Ahora se quiere vengar. No se detendrá jamás. Oh, ¿a dónde vas? A reunirme para estudiar. ¿En serio? Pero estás muy arreglado, como si fueras a una cita. ¿Es demasiado? Sí. Dime a dónde vas. A reunirme. Reunión. Espera un momento. Tu, 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 tu. Lo sabía. Vas a salir con Marga. No a una reunión. Voy a verme con ella por algo de la escuela. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Te voy a dar algo. Picarón. Pide un taxi. Y de esa forma, no vas a sudar. Gracias, pero voy a caminar. No queda lejos. Oye, tu colonia no servirá si sudas. Estoy bien. A Marga no le gustará que apestes. Estoy bien. ¿Qué rayos haces aquí? Mi casa queda a una cuadra. Debemos conversar. ¿No podías llamarme? Daniela, alguien me está vigilando. Hace poco allanaron uno de mis negocios. Solo hay alguien detrás. Tu padre. Mi papá está muy mal. No pudo haberlo hecho. Espero que así sea o si no... ¿O si no qué? No te gustará lo que le haré. Vamos. Relájate. Sé que vas a recuperar todo en poco tiempo. Súbete. Te llevaré a casa. Micoi, casi te chocamos. ¿Qué haces? Nada. Te ves muy pálido. Micoi. Es que no me siento bien. Voy a casa. Entonces iré contigo. Casi ve a tu casa. Eh... No. No vayas aún. ¿Por qué no? Dime, ¿qué sucede? Solo dinos. La madre de Marga la vi junto al papá de Roxanne. Iban de la mano. ¿Por qué tarda? Ven temprano mañana. Para entrenar a Arniz. Está bien. Gracias. Gracias, señor. ¿Qué esperas? Ah, espero a Micoi. ¿Micoi? ¿Quién es? Ah, es un compañero de clase. Ah... Abuelo, no es lo que cree. Solo nos veremos para hacer un informe. Muy bien. No te preocupes. Tal vez no miro bien. Eso espero. No soy como Casi, abuelo. Ella se ve con muchos chicos. Ay, Marga. No deberías estar juzgando a Casi así. Son familia. Adiós. Allí está. ¿Quién era ese chico? Él es Paco, papá. Es el hijo de León. ¿Qué hacías con él? Creo que tiene una relación. Primero con Christoph y ahora con otro. Marga, eso no es cierto. En serio. Pues explícanos. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacían juntos? ¿Ves? No contestas. Casi es así desde que te fuiste. Al igual que su madre. De tal madre, tal hija. Solo controlo mi temperamento contigo por el bien de tu papá. Muestra respeto frente a tu hija. ¿Respeto? ¿Quieres que respete que andas con muchos hombres? Tú no hables mucho, hermana. También te viste con un hombre. Pero eso no te gusta comentarlo. Espera. ¿Con quién estabas? Con Héctor. Falso. Acabo de llegar. Mico y dijo que los vio. Iban de la mano. ¿Ahora metes a otros? ¿Eso es cierto, Daniela? ¿Eso haces cuando yo me voy? Entonces supongo que no debí haber venido. Ya que no hay manera de arreglar nuestra familia. Retira lo que dijiste. Paco, mírala ahora. Es tarde. Llevé a Cassie a su casa. ¿Por qué? Ella estaba espiando al tío Héctor. ¿Qué? ¿Eso lo sabe Romina? No lo sabe. Si lo supiera, no le habría permitido hacerlo. Paco, sé que quieres a tu tío Héctor. Pero, ¿sabes de lo que es capaz? Papá, siempre te he comparado con mi tío Héctor. Pero ahora, estoy contigo. Gracias. Pero, tu tío es peligroso. No sabemos qué le podría hacer a Cassie si se entera de esto. Oye, ¿no tienes bebidas? ¿Quieres que salga y compre algunas? No puedo hacerlo. No sabes priorizar. Le has estado dando mucha más importancia a esa mujer que a tu hermano. ¿Qué estás insinuando? Solo digo la verdad. Además, allanaron tu negocio. ¿Qué haré ahora? Yo me encargo. Pero siempre dices lo mismo. ¿Qué quieres que diga, idiota? Si te dejo hacerlo, te quejas. Déjamelo a mí. Ese no es el problema. Es tu obsesión con Daniela. Y si esto es el comienzo del final para nosotros. Discúlpame por no haber podido mantener la calma hace un rato. Yo igual, papi. Hija, por favor, dime la verdad. ¿Por qué estabas con el hijo de León? Yo estaba en la casa de Héctor, pero Paco me ayudó a escapar. ¿Qué hacías allí? Ella quería ayudar a encontrar evidencia contra Héctor. ¿Sólo por eso? Es peligroso. Solo te meterás en problemas. Lo sé, papi. Pero no puedo sentarme a esperar sin hacer nada sabiendo las cosas que él te hizo. Deja que tu madre y yo nos encarguemos solos de ese asunto. No queremos que te pase nada malo. Pero mientras esté libre, seguirá causándonos problemas a todos. ¿No sería mejor que trabajáramos todos juntos para hundirlo? No es así. ¿Crees que nosotros querríamos arriesgarnos a que salgas herida? Hija, tu padre y yo solo queremos protegerte. Para nosotros es mejor saber que estás a salvo. Un amor de cuento de hadas, bendecido por el nacimiento de Natalí. ¡Onai! Pero la peor adversidad. Solo será el comienzo de la desgracia de Onai. Buscando justicia, Elvin pagará con su vida el precio de la felicidad. Y fruto de la deshonra, llegará la pequeña Mayla. Algo que no podrá soportar Elena Sánchez Montenegro. Le arrebatará sin piedad a Natalí para llevársela muy lejos. Hasta que el caprichoso destino vuelva a ponerlas cara a cara. Dos hermanas que se verán enfrentadas por la rivalidad, los prejuicios y el amor. Tres mujeres y dos mundos enfrentados. El amor más grande. Nikoi, ¿puedes ver quién llama? Ya voy, señor. ¿Quién tocaba? Solo era un vendedor, pero ya le dije que se fuera. Además, saldré a comprar. ¿Un vendedor? Menos mal que lo echaste. Perdón por no haber ido a tu casa. ¿Qué te ha hecho mi mamá? ¿Qué estás diciendo? Deja de fingir que no sabes. ¿Acaso tú le dijiste a Cassie que viste a mi mamá con Héctor en la calle, tomados de la mano? ¿Te comió la lengua un gato? ¿Por qué hiciste eso? ¿Acaso fue un plan? ¿Qué hizo Cassie? ¿Sabes lo difícil que es para mí cada vez que mis padres pelean? ¿Y pasa esto? Pensé que éramos amigos. Un amigo de verdad jamás inventa cuentos. Y no quería comentarlo. Pero Cassie me preguntó y tuve que decirle lo que vi. Dejo a tu criterio si quieres creerme o no. Pero no te olvides de que nunca te mentiría. ¡Papá! Discúlpame por eso. Casi... No quiero problemas. Pero sé que no mentirías. O que quisieras... Arruinarle la vida a otros. Gracias, papá. Pero con respeto a Cristóv y Paco, por favor, no ahora. Papá, hace rato rompí con Topé. Ahora solo somos amigos. Y con Paco es una de las pocas personas que me entienden. Está bien. No me gusta verte peleando con nadie. Quiero que te lleves bien. Con Marga, con tu madre y con Daniela. Para ser honesta, eso queremos. Mamá y yo intentamos hacerlo, papá. Pero siempre malinterpretan nuestras acciones. Piensan que seguimos tratando de quitarles todo. Dejan que la ira saque lo peor de ellas y se enfurecen. Sin razón con mi mamá. Papá, por favor, no pienses que solo digo esto por hablar mal. Pero no permitiré... que nos maltraten. ¿Qué dices? Después de que desapareciste, fui testigo de lo mal que trataban a mamá. Y por eso me prometí a mí misma que nunca dejaría que mamá se ocupara de sus problemas por su cuenta después de que la arrestaran. Durante esos tiempos, no contaba con nadie excepto yo misma. Necesitaba ser fuerte para apoyar a mi mamá. Ya que... ella solo me tenía a mí. Solo yo ayudaba a mamá. Traje esto para ti porque te ves muy desanimado. Te vi con Marga hace rato. Mirna... Otra vez Marga tiene problemas con su familia. No debí estropearlo. ¿Cómo? ¿Dijiste la verdad? Mikoy, ¿sabes qué es lo más difícil de hacer? Decir la verdad. Sabiendo que las personas que amamos saldrán lastimadas. Seguro Marga salió afectada. Pero si crees que lo que hiciste fue correcto, seguro ella lo entenderá. ¿Y tu papá? Se fue. Está molesto y fue tu culpa. ¿Crees que podría hacerle eso? Siendo honesta, ya no lo sé, mamá. ¿Y de qué lado estás ahora? Marga, ¿no puedes ver? Ambas jugamos en el mismo equipo. Sé que eres amiga de Mikoy. Pero desde ahora, no quiero que lo sigas viendo. ¡Mamá! Ayudó a Akashi a decir mentiras. Marga, hablaré con tu madre. ¿Nos dejas solos? ¿Solo quieres hablar? ¿O viniste a confrontarme por las mentiras de Kassi? Dime la verdad. En todo este tiempo, no hice lo suficiente para garantizar tu confianza. Hija, hice todo lo posible para ser un buen padre para ti. Y ahora yo sé que tú lo sabes. y... solo quiero que seas honesta. ¿Por qué viste a Héctor? Por favor, dime. Entonces prefieres creerle a Kassi. No sé por qué me sorprende lo que diga Kassi. ¿Sabes? No perderé mi tiempo defendiéndome ante ti. De todas formas, no me vas a creer, pero estoy investigando el accidente que tuviste. Eso fue lo que te dijo Héctor. Daniela, ¿qué hace Héctor en tu vida? ¿Acaso fuiste cómplice? ¿En serio también crees que... que también traté de matarte? ¿Crees que soy así tan malvada? ¿Sabes? Cuando me dijiste que crees que engaño a mi esposo, ¿sí? Me sentí insultada, pero insinuar que quise matar a mi propio padre es algo que no merezco y mucho menos de ti. Todo esto pasó solo por ti. Daniela, Daniela. No estaba acusándote de nada. No lo hice. Pero me alegro que sepas que estoy investigando a las personas que quisieron matarme. ¿Entonces quieres saber la verdad? Tú no eres ningún santo. Tú. eres quien ocasionó todo esto. Porque tú fuiste el que violó a Romina. ¿Impresionado? Me enteré cuando no estabas. Hice una prueba de ADN con Cassie y coincidió. pero sabes, aunque supe la verdad, aunque te creímos muerto, quise protegerte por honor. De ese tamaño es mi amor. Pude haberle contado a Romina sobre lo que había descubierto de ti solo para sacarla de mi vida, pero no lo hice. No quise hacerlo. ¿Por qué crees que aún te aman, Romina y Cassie? Es porque guardé tu secreto. Yo te protegí. Elegí no decírselo. Pero, adivina, papá, aún las eliges en vez de a mí. Tú no tienes idea. Crees que estás protegiéndome, ¿no? Pero yo soy el que oculta el hecho de que tú le ordenaste a Alvin violar a Romina. Pero tú dejaste evidencia. Dejaste una evidencia. La yunta es tuya, ¿no? Hija, yo enfrentaré la verdad. La verdad. Debo decirle a Romina la verdad. Pero solo necesito más tiempo para encontrar todas las respuestas que realmente necesito. Debo descubrir quién intentó matarme. Me preocupa que no sabemos qué está haciendo, Daniela. Ya conoces la increíble habilidad que tiene esa mujer para manipular la verdad. Podría mentirle a Robert para ponerlo en tu contra. Eso no me sorprendería en absoluto. Conozco a Robert. Él escogerá hacer lo correcto, aunque eso implique ir en contra de su propia hija. Solo trata de entender a Robert. Todos sabemos por lo que está pasando. Además, lo dijiste tú misma. Robert elegirá lo correcto. No dejaré que Daniela me tenga en la palma de su mano. Estoy segura de que Robert estará del lado de la verdad. ¿Por qué andas de mal humor, Marga? Sí, Marga. Hace un día muy lindo. Ahora se arruinó. Es como si el universo siempre encontrara una manera de arruinar mi día. Oh, no. Algo está por pasar. Ni siquiera intentes disculparte conmigo. Eso no funcionará, Mikoy. Igual no pensaba hacerlo. Dije la verdad y la mantengo. No debes explicarlo, pero fue una pelea de novios. Y te afectó mucho. Dios mío. ¿De novios? O sea que... ¿Están juntos? ¡Cállate! No inventes esos cuentos. Marga, ¿por qué inventaríamos un problema si lo haces tan obvio? Sí. Y parece que no valoras a Mikoy. ¿Por qué te afectó? ¿Saben? De hecho, las monedas que veo en la calle son mucho más valiosas que la presencia de Mikoy en mi vida. Así que pueden dejar de hablar de eso. Aprendí a lavar mi ropa allí y... ¿Pago? Discúlpeme. ¿Ya saliste? Aún no. La maestra me mandó a hacer algo. ¿Qué haces aquí? Protegerte. ¿Ah? Sé que aún vas por mi tío Héctor. Por eso debo estar aquí. Algo podría pasarte. No tienes que hacer esto. Estaré bien. No lo estás. ¿Quién te ayudará si él se aparece por acá? ¡Nadie! Por eso vine. Paco, puedo cuidarme sola. Agradezco lo que hiciste, pero eso no volverá a suceder. No pierdas tu tiempo aquí, ¿sí? Mi clase ya empezará. Ve a casa. Está bien. Eso haré. Cuídate. Papá, ¿en serio quieres decirle la verdad? Lo haré, pero necesito un poco más de tiempo para encargarme de Alvin y de Héctor. Papá, ya hablamos de esto. ¿Sabes lo que podría pasar? Héctor podría hacernos algo solo para lastimar a la familia Mondragón. Papá, no digas eso. Confía en mí. Te ayudaré a lidiar con Héctor. Le daré pelea a Héctor si eso quiere. No dejaré que eso suceda. Algo haré. No. No quiero que te estés metiendo en más problemas. Déjamelo. Solo a mí. Tenías los recursos y aún así no pudiste deshacerte de él. Tú debiste hacer el trabajo. Eres mejor que yo. Por eso lo de la bomba salió mal. He fallado en ponerle límites a la actitud de Daniela y me disculpo por eso. ¿Por qué? Tú no me has hecho nada. ¿Cómo pudiste? Intentaron matar a mi padre. Sí, es verdad. ¿Me crees estúpida? Me las pagarás por lo que le hiciste a mi familia. Anda, ve con la policía y yo expondré tus secretos y lo perderás todo. Eres tan criminal como nosotros, Daniela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!